Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré en febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde Llegaré Llegaré